¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No, no, no nos podemos relojar a su nivel! ¡Ven! Muñeca, pienso a ver La que vienes a la casa, ¿sabes bien? Muñeca, mi señor Tú me dejo al vuelo al amor ¡Aplausos! ¡Agárranos con piensa! ¡Pero tú tenías que ver con otro! ¡Aplausos! ¡Es un orgullo! ¡Es un momento de felicidad! ¡Que nos hagan los días a ver! A ver, ¿cómo lo hiciste? ¡Locura, locura! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Soy una muñeca! ¡Soy una muñeca!